¿Qué tal? Mucha atención que por medio de una carta publicada en las redes sociales del grupo guerrillero ELN hacen una invitación a un encuentro a los candidatos presidenciales en Quito, Ecuador. Definitivamente las reacciones no se hicieron esperar. En este caso, la fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón, dijo que esta invitación era un irrespeto a la democracia. Yo no acepto ningún tipo de invitación del grupo terrorista ELN. Me parece irrespetuoso con la democracia colombiana. Esa gente tiene que abandonar los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo, el narcotráfico, la minería criminal y por supuesto concentrarse. Me parece que no hay nada que conversar con estas personas. Me parece una falta de respeto con la democracia colombiana. Las declaraciones de Pinzón Bueno las entregó hoy desde el departamento de Boyacá, donde inicia su gira nacional como fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras, ratificando su no rotundo a esta invitación. Desde Bogotá, Carlos Poveda.